¿Cuál es la envidia que tienen hoy que me ven superado? Lo que tengo es con mi esfuerzo bien duro que me ha tocado Para salir adelante mi vida me la he rimbado Qué fácil es criticarme y ya hablar a mis espaldas Pues me tiene sin cuidado lo que diga me resbala Voy pa'lante y si no muero si al que no le guste de mala Si les pica que se rasguen barranda de malparidos Súdenla así como yo pa' que cambien su destino Qué envidia tan hijueputa por eso viven jodidos Y ahí se va mi amigo Wilson Castillo Lo que te gusta mi hermanito y te la canto con el alma Puro Rey de la Sierra Desde niño he trabajado pa' tener lo que he querido Pues nada me han regalado nunca he sido un mantenido Eso es lo que más les duele que a nadie me le arrodillo Conocidos tengo muchos pero amigos muy poquitos De nadie me ando confiando y de frente se los digo Que la envidia y la traición son mis peores enemigos Si les pica que se rasguen barranda de malparidos Súdenla así como yo pa' que cambien su destino Qué envidia tan hijueputa por eso viven jodidos Conocidos mat Setúr Imedico Súdenla así como yo pa' que cambien su destino Todo cuidado por eso viven jodidos Mis peoresvt jak se le ven jodidos Yunkoso yo pa' que çıktiv grow TJ Talently ¿T� gente